El tamaño de máscara es el grosor del cuero. Cuanto más grande, más gruesa para que sea más consistente. Y luego hay que humedecerlo, se moja con agua y después con los moldes. Y después el trozo de cuero de lo que va a ser la máscara se lo pones encima. Yo tengo preparado esto que es para un tamaño mediano, se lo pones encima, le haces el cortito aquí y ya empiezas a moldearlo. Esto queda como una camusa para los coches. Sabes cuando la moja se queda toda y luego ya cuando se seca ya se queda yerta. Después hay que poner el arzol y hay que poner un producto para que endurezca. Se pinta y demás y se le pone el brillo y se adorna. Yo pienso que cada una entre, no sé, sobre hora y media, más o menos. Es que tengo aquí sumando, porque mientras voy haciendo esto, mientras esta se está secando voy haciendo otras así. Gracias. Gracias.